La Sala Covarrubias del Teatro Nacional fue testigo del exquisito homenaje que realizó la Orquesta Sinfónica Nacional al destacado compositor y pianista José María Vittier en ocasión de recibir el Premio Nacional de Música 2021. Yo entiendo este reconocimiento como también el reconocimiento a una forma de ver el arte como servicio, como algo que uno entrega, que uno recibe y que uno trata de poner su acento y de volver a la sociedad porque en esa cultura, puedo decir así, nos formamos. Y eso ha sido siempre mi vida, yo siempre lo he visto así. No se piensa en premios, no se piensa en nada de eso, se piensa en que la emoción se transmita y que se reproduzca en la sociedad y que ese es el papel de los artistas. Yo diría que somos los guardianes de la emoción y de la ilusión colectiva. Autor de reconocidas bandas sonoras, de películas como Fresa y Chocolate, de series televisivas y piezas teatrales, la obra de Vittier lo coloca en la historia de la música cubana contemporánea como uno de sus más dignos exponentes. Y este es un país que tiene una cantidad asombrosa de pianistas, asombrosa, completamente desproporcionada yo creo con la población. Y eso también es tremendo porque uno se siente parte, por una parte, de esa generación o de esas ya varias generaciones de pianistas formados aquí. Y por otra parte, cada vez más retado, porque cada vez desde más jovencitos los pianistas son mejores, son más virtuosos. Entonces, eso es muy estimulante, muy estimulante porque mi obra pianifica afortunadamente se toca en las escuelas y se seguirá tocando porque tengo muchas cosas todavía que entregar. Y bueno, eso es perfecto, me siento bienaventurado, lo vuelvo a decir, de haber llegado aquí como cubano, de haber resistido, como todo el pueblo, cosas difíciles, cosas duras, momentos azarosos realmente. Pero llegar hasta aquí con fuerza para seguir adelante. Estuvieron presentes en la ceremonia oficial de entrega del Premio Nacional de Música 2021 el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, los miembros del jurado que valoró las propuestas y destacadas personalidades quienes junto al público aplaudieron a ese maestro cuya obra ha acompañado a los cubanos a través de la pantalla grande y la chica. Para Clave, Gladys González.